30 segundos para la batalla La batalla comienza No, caramba, você é feio, sério Eu era um... Keep your hands to yourself Why? Ah, que não é feio, não? Ah, caramba, eu não quero ir mais Não quero ir mais Não quero ir mais Oh, me... Ah, pareça Outro 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 que fue perfecto diya, estamos escándonos ya, ok, 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 ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm running, Bob. 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 Guys, look, bottom. Out of here. Bro, use pressure top. He's running. Right, right. You're running, Bob. I'm running, Bob. I'm running, Bob. ¡Causa! Ya, ojo ¡Nota mi árbol y su amarrada! ¡Causa! ¿Qué es mi team? ¿Qué es mi team? ¡Vac, vac, vac! Solo necesitaba un amarrado, un amarrado o un rodak Just try to get out like this ¡Causa! ¡Vac, vac, vac! ¡Ah! ¡Vac, vac, vac! ¡Vac, vac, vac! 2,5,000 Alright guys, can we fight? Go 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 We coming We need to kill D-jump first Start D-jump Naga first Okay D-jump 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 ¡Honero! 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 ¡Pushed me! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 Ya saben, ya saben que estás erosin Ya saben que estás erosin Ya está en la Lacha No Oh my god Que gorrosa que hay nice Tú y yo lo hacemos Vamos No 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 ¿Por qué presionó BKB, ah? Más o menos, ¿por qué presionó BKB? Corta, corta como voy a meter, voy a meter duelo. Es una linda. Dyer's bottom tower has fallen. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer, our scan. Ah, you scored. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's bottom tower is under attack. I am commanding Dyer's middle tower is under attack Acá, becavice, vayan Oh, mido, mido, Dyer Curiel, curiel, curiel Renati, el momento de poder Guys, help, help, help Tjaja Zenati, el momento de Le doy una beca por ahí, ya en Nueva Jordota ya Está viejo ya, estudias en ATV, becas infinitas, ¿no? Solo por ser mi amigo. ¿Por qué ya no doblas, da? Ya tengo dos parques dobles, ¿no? Dyer's middle tower is under attack. Dyer's special is in force. No, 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 no. Está aburrida, vamos. No van a voltear. No tiene BKB el ARK. Si tuviera BKB, fácil. Tiene que subir más allá, ¿verdad? Sí, vamos Ay, mueren Red Red Stay cross on boys, stay cross Windranger, Windranger, come rush, come rush MAAA Dwayne, Dwayne, Dwayne Take attack, take attack Both of them Dwayne, Dwayne ¡Vamos! 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 ¡Careful! ¡Cuien Sobat! ¡Cuien Sobat! ¡Cuين Sobat! Espera, espera, nomás damos. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo!